Música Adiós manita querida Adiós que te estoy llamando manita Y por qué no me respondes manita Y yo, y yo, dale duro a ese pilón Y yo, y yo, que se acabe de romper Y yo, y yo, que en el monte hay mucho palo Y papá lo sabe hacer Y yo, y yo, allá arriba en aquel cerro Y yo, y yo, da un matrimonio civil Y yo, y yo, se casa la bebe burro Con el pescuezo de violín Y yo, y yo, si por tu marido es Y yo, y yo, todo es lo que allá te va Y yo, y yo, un camisón de cretona No me lo ha llegado a dar Y yo, y yo, no quiero mujer casa Y yo, y yo, porque ella llama saura Y yo, y yo, yo la quiero torcerita Que huele a piña madura Y yo, y yo, allá va la cara de diablo Y yo, y yo, de corazón de demonio Y yo, y yo, que tiene la lengua negra De levantar testimonio Y yo, y yo, y yo, y las orquetas se cree Y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y vive en un fiesto en rancho Que el viento se lo estremece Y yo, y yo, ya me duele la cabeza Y yo, y yo, de tanto balear pilón Y yo, y yo, para engordar un cochino Y comprarme un camisón Y yo, y yo, yo me enamoré de noche, Carmela Yo me enamoré de noche, Carmela hoy La luna me engañó La luna me engañó a nadie, Carmela La luna me engañó a nadie Carmela hoy, el engañado fui yo Márcitos, ven, amor, que Carmela Márcitos, ven, amor Carmela hoy, el amor, márcitos sea Oye, 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 oye El amor tiene la culpa, Carmela El amor tiene la culpa, Carmela Que yo en trabajo se vea ¡Fly! ¡Cuatro cuerdas tienen cuatro, Carmela! ¡Cuatro cuerdas tienen cuatro Carmela Hoyos te atiende la bandola ¡Fly! Oteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteote Ode, 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 oda ya Ode, 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 oda